Un poco de todo, comparar el ciclismo de antes con el de ahora. Malcio, si comparáramos el ciclismo de antes con el de ahora, ¿cuál sería la gran diferencia a tu entender? Bueno, yo creo que mucho lo que son las tecnologías que han avanzado, tecnologías de control, evidentemente lo que son, no solamente dentro del pelotón, sino externamente, incluso las telecomunicaciones. Las bicicletas, la ligereza y seguridad que dan las bicicletas, hoy en día, en mi tiempo, evidentemente todo eso ha mejorado, por lo tanto yo pienso que es un poco todo lo que ha ido evolucionando y mejorando. ¿Aquella capacidad de improvisar que tenía el ciclista antes se ha reducido o no, por esas tecnologías? Yo creo que sí, evidentemente antes tenías que improvisar mucho más, porque a expensas de la decisión de un propio ciclista o de varios ciclistas dentro del pelotón se tomaban decisiones, ¿no? Ahora con los pinganillos, los famosos pinganillos, pues todo eso se ha perdido, hay mucho más control, eso sí es cierto. ¿Se nos va para atrás el romanticismo? Yo pienso que no, también se ganan otros aspectos, ¿no? Por lo tanto, y la seguridad también es un valor añadido con esas nuevas tecnologías, porque antes había un problema dentro del pelotón y no te enterabas, ahora te avisan, cuidado que hay perros, cuidado que hay un caballo desbocado, cuidado que viene una ambulancia en sentido contrario, o sea, referente a estas tecnologías también han ayudado a darnos seguridad, esa curva está muy peligrosa, hay aceite, han avisado, eso también ayuda, ¿no? Lo que creo que no ha cambiado es que los que erais buenos antes seguiríais siéndolo ahora, yo creo que eso no cambia nunca. A ver, yo creo que evidentemente eso sí, todas las nuevas tecnologías ayudan a todos, por lo tanto el que es bueno sigue siendo bueno o más bueno gracias a todas esas ayudas. Y cuando ves una etapa como la de hoy, ¿qué piensas? ¿A Purito se le ha ido la olla? Bueno, quizá sí, no a Purito, sino quizá a los organizadores el hecho de buscar una etapa tan tremendamente dura y con tan porcos kilómetros, ¿no? Lo que la hace muy dura, pero al mismo tiempo muy espectacular. Hoy podemos ver ataques desde el primer puerto que pueden quizá ser decisivos para el desenlace final no solo de la etapa, sino quizá también de la carrera. Entre las novedades de esa tecnología está el WhatsApp, el Twitter, todas esas tecnologías que permiten hablar a distancia entre los corredores. Y alguno decía ayer, ni un metro llano, todo sube y baja, seis puertos, alguno de auténtica locura. Puede llover y todo eso después del día de descanso. Y alguno decía, igual a hell, infierno. Podemos estar bastante de acuerdo. Sí, la verdad es que habrá corredores que hoy les sienta muy mal ese primer puerto y a medida que va avanzando la etapa quizás se vayan encontrando mejor, ¿no? Pero esos días posteriores a un día de descanso, hay corredores que les sienta genial, pero hay corredores que les puede sentar muy mal. Y hay otro que le daba la vuelta y decía, esto es muy fácil. Lo que va a haber hoy es una contrarreloj por equipos, pero no por marcas comerciales, sino que cada uno intentará subirse al equipo, al autobús, de los que llevan su propio ritmo y intentar llegar dentro del control, ¿no? Está bien también ese punto de vista. Eso evidentemente es así. El control hoy va a estar limitado, va a haber poco tiempo de control y por lo tanto habrá corredores que van a sufrir mucho para llegar dentro del control. Lo que me gusta mirarte de arriba a abajo es que le sigues dando a los pedales. Le sigo dando, eso nunca espero no perderlo nunca. Aunque sea bajo techo. Sí, exacto, aunque sea bajo techo. Explícale un poquito a la gente qué hace ahora Melcio Mauri. Pues Melcio Mauri ahora se dedica al mundo del ciclismo indoor con bicicletas by control. Y por lo tanto estoy dentro de esa modalidad de ciclismo indoor. Estoy formando a instructores, grabando sesiones virtuales para una plataforma que se llama TeleGymTV. Y por lo tanto, pues bueno, eso es lo que estoy en estos momentos llevando a cabo con mi actual profesión. Pues nada, siempre un gusto.